Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. El show de Rosario Robles sigue presente. Mientras los abogados presentan supuestamente evidencias donde dicen que este juez, pariente de la señora Padierna, miente en lo respecto a lo de las licencias de manejar, donde dice que le sembraron una que es apócrifa, que no es verdadera. Pues ayer los hombres de la derecha, esos medios de comunicación se dieron vuelo, ¿haciendo qué? Haciendo verdadero una supuesta, ahora sí, declaración de los abogados de la señora Chayo Robles, donde todo se tiene que comprobar. Hoy, Claudia Sheinbaum los pone en su lugar a toda esta bola de tipejos, los cuales les dijo, aquí tengo datos comprobables, donde sí es verdadera la otra licencia de Rosario Robles. Y no, como ustedes dicen, junto con toda la bola de medios de comunicación, chayoteros, que son la mayoría, más del 90%, donde elevan a la Chayo como un ser inocente. Pero ahorita vamos a tratar y vamos a ver, por ejemplo, al nefasto de Ciro Gómez Leiva, como le dijo bien Federico Arriola, es un insolente. Esa es la palabra y eso es más grave que ser chayotero. La insolencia. Vamos a ver, pues, amigos de Conexión, cuál es la nota. No sin antes saludar a mis amigos, los paisanos que nos ven allá en la Unión Americana, en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alaska y Hawái. Nuestra República Mexicana, Latinoamérica, por supuesto, y todos los que andan regados por el mundo, un saludote a todos mis grandes amigos. Ahí van las licencias de manejar al lado. La revista, sin embargo, Digital, nos regala la nota el día de hoy. Ahí lo ve a Chayo Robles, donde Rosario Robles dice, si sacó las dos licencias, le revira a Chainbaum, Chainbaum, al abogado y la CEMOVI lo confirma. Pero vámonos a escuchar a Ciro Gómez Leiva para que vea, ahora sí, las que tiene aquí abajo, son las mentadas licencias, que una es apócrifa y la otra es verdadera, según esto. Pero vamos a escuchar antes de irnos a ver cómo se los arregló la señora Claudia Chainman, la jefa ahí, ahora sí, de la Ciudad de México. Vayamos pues a ver al nefasto de Ciro Gómez Leiva para que usted quede bien enterado y sepa cómo se mueven por los medios de comunicación y cómo algo que es un supuesto, porque un abogado no puede afirmar, tiene que comprobar todavía, presenta pruebas a ver y a investigarse, a ver si es cierto que sus pruebas son fidedignas. Y estos hablan como si fuera un hecho verdadero, pero también le vamos a arreglar la plan a Ciro Gómez Leiva porque toma en cuenta esto de las licencias como si Rosario Robles estuviera en la cárcel por haber falsificado una licencia. Pecata minuta lo de la licencia, el problema no es una licencia por lo que está ahí mi Ciro Gómez Leiva, pero vamos a escuchar tu vil, mentira y la forma en que se dirigen hacia la población. Vamos a ver amigos de Conexión y escuchar a este nefasto de Ciro Gómez Leiva. Aquí las dos en otras cosas, las dos licencias de manejo de Rosario Robles, documentos que difundieron los abogados de Rosario Robles. Una era la licencia original con su domicilio real en Coyoacán, la otra, lo recordarán, era la licencia presuntamente falsificada con un domicilio en Polanco que tanto el Ministerio Público Federal como el juez de control, Felipe Jesús Delgadillo, dieron por válida esta segunda licencia para probar con ese documento o para llevar con ese documento a la cárcel a Rosario Robles. En un comparativo de las dos licencias se veía que las firmas no coincidían, que el segundo documento parecía falso porque además de la firma la fotografía está superpuesta y no tenía el formato de las licencias. Bueno, pues hoy los abogados Rosario Robles informaron que tras pedirle a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México los registros de la licencia de Rosario Robles, la Dirección de Registro Público de Transporte confirmó la autenticidad de la licencia que tramitó con domicilio en Coyoacán. Por eso los abogados aclararon que cualquier otra licencia a nombre de Rosario Robles es falsa. Este es el registro de la licencia de Rosario Robles con su dirección en Coyoacán, ahí está. Este documento lo pidieron los abogados el 20 de septiembre y ahí la Dirección de Registro detalla el historial de licencias de Rosario Robles. Solo se ve las veces que ella tramitó la reposición, lo hizo en tres ocasiones, julio de 2005, marzo de 2008 y la más reciente marzo de 2018. No hay ningún registro de una nueva licencia con otro domicilio. ¿Qué dice ante esto el juez Delgadillo Padierna? ¿Y qué dice ante esto el Ministerio Público Federal? Rosario Robles, mientras tanto, va camino a los dos meses en la cárcel. Imágenes de noticias con círculo. Como si Rosario Robles estuviera en la cárcel por una licencia de manejar. ¿Qué son tan de veras cínicos estos pseudo periodistas, los cuales están frente a una cámara y de manera cínica y de manera insolente sueltan las noticias y afirman lo que todavía se tiene que comprobar. Los mexicanos ya estamos politizados. Tenemos cierta cultura y no nos la tragamos como quieren estos señores. Como lo hicieron en el pasado. Cuando nos decían cómo vestir, cómo calzar, cómo peinarte, cómo ser un hombre o una mujer de éxito. Siempre nos dictaron, ahora sí, las políticas a seguir y las maneras de ser. Siempre las dictaron ellos. Pero hoy el mundo ha cambiado. El mundo digital ha sido una revolución increíble con la cual los mexicanos tienen sus tendencias y sus gustos hacia dónde quieren ir. Ahora pueden escoger. Ya no es el noticiero de siempre. Ya no son las novelas de siempre. Ahora hay un cúmulo. Ahora sí, hay un buffet del cual usted puede escoger y ser quien quiere ser. Porque cada uno de los seres humanos escogen su propio camino. Ya no nos lo escogen esta bola de tipos. Hoy estamos mejor informados. Y vámonos para arreglarle la plana. ¿Qué hizo Claudia Chainman? Para arreglarle la plana a toda esta bola de chayoteros insolentes. ¿Qué dice Claudia Chainman? ¿Ya lo vieron ahí? Ahí la tiene en pantalla. Claudia Chainman dice La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainman Pardo, afirmó la mañana de este martes que la exsecretaria de Desarrollo Social Cedesol, la Chayito Robles Berlanga, sí tramitó dos licencias de conducir, mientras la secretaria de movilidad de la capital del país, mejor conocida como CEMOVI, detalló que tiene los dos documentos de ambos trámites, pero que no puede confirmar que la exfuncionaria haya acudido a realizarlos de manera personal. O sea, posiblemente mandó a alguien. No solo fue una, fueron dos, informó Chainman Pardo, luego de que ayer la defensa de la exsecretaria de Estado afirmara que Robles Berlanga no tramitó una licencia con domicilio en Polanco. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Si no fue ella, tiene que comprobar quién lo hizo. O la fiscalía tiene que comprobar quién es, quién fue a tramitar la otra, si no fue ella. Pero es un proceso el cual se tiene que llevar. Y yo no puedo afirmar el día de hoy si lo hizo o no lo hizo. Para eso están, ahora sí, los protocolos que se llevan a través de la fiscalía para poder comprobar el sí o no. ¡Pero eso es lo de Minos! Rosario Robles Berlanga no está en la cárcel por una licencia de manejar. Está por estafas maestras, por desvíos de recursos, por traición a la patria, traicionó a los mexicanos y traicionó a la clase más desprotegida de México, jugó con ellos, que son los pobres. Con ellos no se juega, al contrario, a ellos se les ayuda. Y no como dice por ahí el Botas de Fox, que los enseñes a pescar y no a darles el pescado. No es que se les está haciendo de esa manera, sino que se les está dando ahorita los recursos necesarios para que ellos acudan a capacitarse, sobre todo los jóvenes, sembrando vidas, becas para los estudiantes, jóvenes construyendo futuro y otros más que hay por ahí. Esa es la única manera de obtener conocimientos necesarios para defenderse ahí en la calle. Se necesitan recursos económicos, Vicente Fox Quesada. Eso es lo que se requiere. No es que se les esté dando el pescado, se les está dando los medios para que acudan a los lugares indicados y adquieran ahora esas habilidades y destrezas como manejaban ustedes en el conocimiento de manera neoliberal. Para que ellos se puedan defender el día de mañana o el día de hoy con lo que aprendieron hoy ya en sus campos laborales. El pasado 12 de septiembre, Julio Hernández, abogado de la exfuncionaria Rosario Robles, denunció ante la fiscalía y presentó una licencia falsa de Rosario Robles, la cual sirvió para vincularla a proceso y que se le dictara prisión preventiva. Ayer, el litigante aseguró que la CEMOVIL informó mediante un oficio que la licencia de conducir tipo A folio tal a nombre de María Rosario Robles Berlangas con domicilio en los Reyes Coyoacán es auténtica. Eso le informaron ahí. La licencia es auténtica, no es apócrifa. Ahora lo que se tiene que indagar es quién fue a tramitarla. Si fue Rosario o otra persona o Rosario mandó a alguien, hay varias posibilidades. La licencia, así como los documentos que le avalan, se encuentran en el acervo de licencias y permisos de conducir de la Dirección General del Registro Público del Transporte de la Ciudad de México, informó el bufet Hernández Barros en su comunicado. Cualquier otro documento emitido a nombre de nuestra ofendida dicen los abogados de la Chayo, tramitado por terceras personas, carece de validez legal y bien puede considerarse como falsa o apócrifa, añadió. Pero eso se tiene que comprobar y llevarse con ciertos pasos y no como dice Ciro Gómez Leiva que lo afirma que ya lo es. Como si él fuera el juez, como si él fuera el Ministerio Público, como si él fuera la Fiscalía. Pero de esta manera nos dan las noticias y qué dice la gente que todavía no le aceitan la máquina de la Cuarta Transformación. se cree toda esa bola de mentiras que dicen estos nefastos a través de esos medios. No es correcto lo que presentaron los abogados. Para que ustedes se den cuenta les vamos a dar copia de lo que presentó la CEMOVI, o sea, a donde se acuden a sacar las licencias, sostuvo la jefa de gobierno capitalina durante la conferencia de prensa matutina el día de hoy, o sea, Claudia Chainbaum, donde dice sí tramitó dos licencias en CEMOVI. Este mismo martes, en un comunicado se le dé hoy, la CEMOVI a cargo de Andrés Lajaus Loasa informó que el pasado 17 de septiembre recibió una solicitud para la expedición de una copia certificada del expediente de la licencia de conducir aquella que dicen que es apócrifa. Para responder a la solicitud, la CEMOVI pidió la comparecencia del representante legal de la interesada, o sea, su abogado, a efecto de acreditar la personalidad jurídica misma que realizó el 26 de septiembre. Ese mismo día, el personal autorizado le entregó dos reportes informativos certificados y dos expedientes también certificados correspondientes a las licencias con los folios mencionados informó la dependencia. Le dijo las dos son verdaderas, una no es falsa, es verdadera, está inscrita aquí en el registro de nosotros. Si lo hizo una tercera persona o hubo truco, eso es lo que se debe de indagar. Al respecto de la información difundida ayer por el abogado de Rosario Robles, la CEMOVI aclaró, es totalmente falso que la CEMOVI haya confirmado la autenticidad de la licencia con folio tal con domicilio en Coyoacán, como la afirma el comunicado de Buffett de abogados. O sea, el día de ayer no era así como decían ellos. También informó que se hizo del conocimiento del abogado de la existencia de dos expedientes de trámites de licencia de registro público de transporte con números tal. La información registrada en archivos y en sistemas permite corroborar que ambas licencias fueron tramitadas ante la Secretaría y expedidas por estas el mismo día, es decir, el 28 de marzo del 2018, como se puede corroborar en los reportes informativos certificados y expedientes certificados entregados. O sea, 28 de marzo del 2018 cuando fueron expedidas todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, todavía gobernaba ahora sí el otro jefe de gobierno de ahí de la Ciudad de México, Mancera. ¿Por qué en aquella ocasión sucedieron las cosas? Si es como ellos nos quieren hacer entender que le hicieron un truco este juez pariente de la señora Padierna, pues no íbamos a saber nosotros el 28 de marzo, o sea, hace más de un año que todavía ellos estaban en el poder que iba a suceder esto ni de las formas que la iban a proceder penalmente a Rosario Robles. Esas cosas las hicieron ellos de tanto truco que hacían para desviar recursos. No estás ahí por una licencia, Rosario, como lo quieren hacer ver tus abogados que estás encarcelada por dos licencias. Quizás fue el pretexto que usó el abogado para tenerte ahí resguardada y llevaras tu proceso ahí. Pero la importancia no es dónde lo lleves y tras barrotes o en tu casa. La importancia es por qué estás procesada. Por corrupta. Así como se oye fonéticamente horrible. Corrupta. Estás porque una persona que le robó a los mexicanos del erario público porque te prestaste también para desviar recursos, para campañas electorales, para los bolsillos de muchos políticos y porque engañaste a los pobres. Y engañar a los pobres es traición a la patria. Ojalá y un día te enjuicien por eso. Porque es con lo que menos se debe de jugar en este país. Y lo dice Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres. Pero primero a los pobres se les debe de atender. No de robar ni jugar con ellos. Vámonos riendo amigos de Conexión Online. No se les olvide de darle like al video que es muy importante para la democracia del país y se decimine por muchos lugares y muchas redes. Repártalo usted por tantas redes en las cuales usted navega manita arriba. Suscríbase al canal si no lo ha hecho porque también eso es parte de que este estos videos salgan en más portales. Aquí tiene dos videos más para que se mantenga usted mejor informado. Nos vemos hasta la próxima hasta la vista y vámonos riendo amigos.